El encuentro se desarrollará a partir de las 10 de la mañana y se espera la participación de cerca de 250 niños de entre 4 y 12 años, pertenecientes a los clubes que han confirmado su presencia. Acudirán a San Roque equipos procedentes de Málaga, Marbella, Granada, Puerto Santa María, Jerez y Cajasol Ciencias de Sevilla, este último pendiente de confirmar. Estos clubes competirán con sus equipos de categorías inferiores que incluyen a jugadores sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Se trata de la quinta concentración final consecutiva que organizan. Al finalizar los encuentros se entregarán placas conmemorativas a los equipos participantes y se realizará el tradicional tercer tiempo. El presidente del CRE, David Arias, ha señalado que está muy orgulloso de congregar en San Roque por quinto año consecutivo la concentración final de las categorías inferiores de rugby y convertir de esta manera al municipio en una referencia dentro de esta disciplina deportiva en Andalucía. Arias también ha expresado su agradecimiento por la ayuda prestada y la enorme colaboración con el club al patronato de deportes y al ayuntamiento de San Roque. En cuanto a resultados deportivos, el equipo cadete sub-18 perdió ante el Ciencias Cajasol de Sevilla por 29 a 12 en el partido correspondiente a los cuartos de final de la liga. El entrenador de esta categoría, Ezequiel Vigo, alabó el trabajo llevado a cabo por los jugadores y destacó la dificultad de jugar en el campo sevillano, aunque a pesar de las adversidades señaló la igualdad demostrada en la primera parte del encuentro que se decantó a favor del Ciencias Cajasol en la segunda mitad. Vigo resalta que, pese a perder, el equipo se ha situado entre los mejores cinco de Andalucía y ha señalado que trabajan ya para el próximo compromiso, el Campeonato de España 2015.